Actores. Alguna vez uno se pregunta, muchas veces en nuestra carrera nos preguntamos por qué elegimos esta profesión. Y después llegamos a la conclusión, mágica casi, que parecería como que ella nos eligió a nosotros. Porque nuestros padres nos dicen, te vas a morir de hambre, y en muchos casos es verdad. Nuestros padres te dicen, tu reputación será arrastrada, muchas veces, y muchas veces ocurre. No te van a dar trabajo, muchas veces ocurre. Un día vas a tener trabajo, el otro día no vas a tener trabajo. Y nos ocurre. ¿Por qué entonces la elegimos? Porque ella nos eligió a nosotros. Porque no se elige, se siente. Y todo lo que tiene que ver con el sentimiento, es difícil saber quién lo elige y quién elige a quién. Uno eligió este camino, que no es ni el peor ni el mejor, es el de uno. Y para toda la gente que está en este camino difícil, complicado, divertido también, tantas veces divertido, para todos ellos, para todos ustedes, para todos nosotros, esta canción. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa, sensacionalistas, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasan la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas, tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Si no fuera por Homero y por ese Partenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la quemó Nerón, no habrá censura que pueda contra el de Camerón. Hitler ocupó París y mucha gente temblaba, pero no pudo lograr que la Yoconda llorara. La fuente de Lola Mora sigue tan desfachatada y ni Franco consiguió que la manda se tapara. Por eso no le temo a las pasiones, ni a la vejez, ni a los psicoanalistas. Ni a los fracasos, ni a las frustraciones, porque soy artista. De veras que no sé si bueno o malo, ni más ni mucho menos que humorista, que ha recibido elogios y algún palo, como todo artista. Y ustedes al venir me dan más fuerza, no habrá fantasmas que se nos resista, ni crisis que nuestra senda tuerza. Mientras ustedes cuiden sus artistas, pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasan la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasan la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas, quedan los artistas, quedan los artistas. Señoras, señores, los actores están de pie esta noche en el Teatro Astral de la Ciudad de Buenos Aires. La emoción está de pie. El homenaje a los artistas.